Buenas, buenas. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido a esta nueva edición de Conversemos en Familia. Y bueno, bienvenido de nuevo a casa. Pues, feliz de estar acá de vuelta, qué divertido. Un gustazo y, bueno, un gusto estar frente a familias y que están relacionadas al colegio. Un placer. Bueno, un gusto para mí también conocerte y poder haber aprendido en estos días bastante sobre lo que haces, si bien es algo que ya había escuchado, pero bueno, la otra vez que tuve oportunidad de verte por primera vez, me parece que es súper interesante de todo lo que nos puedas contar. Nicolás, yo para empezar te quería preguntar, así si podés hacernos como un recorrido breve, introductorio, acerca de cómo llegaste hasta este emprendimiento, hasta esta empresa de aguas seguras, pasando por cosas que ya mencionamos en la presentación, ¿no? Eso es, ex alumno de ORT, que estudiaste medicina y, bueno, por supuesto relaciono con la salud y nos podrías hacer un breve recorrido. Obvio, ¿voy desde ORT, digamos? ¿Desde elegir orientación? ¿Desde dónde? Toma carrera desde donde te parezca. Pero bueno, o sea, las cosas que te fueron llevando, que te parecieron significativas y que te llevan a esta decisión tan importante de encarar un tema tan fundamental como este. Dale, toco un poco lo de ORT y después, si querés, volvemos. Así que, bueno, empieza. ORT claramente me mostró el mundo de una manera muy particular, muy amplia, tuve la posibilidad de tener diversos docentes, compañeros, tuve la suerte de viajar un montón, incluso salí de Argentina con ORT, me hicieron visitar Estados Unidos, estar en ciertos colegios, y bueno, ahí mientras se iba moldeando un poco mi forma de ver hacia dónde iba, luego, medicina me cerraba perfecto para continuar la búsqueda de quién soy yo, a dónde quería ir, y entonces elegí esa carrera. Mientras estaba formándome en la carrera de medicina, un poco me olvidaba por qué la había elegido, por qué la recorría, y otro poquito iba descubriendo un montón de realidades, como por ejemplo la del agua. Leyendo microbiología, veía que los distintos microorganismos eran prevenibles, y que si hubiésemos consumido agua segura, podríamos evitar números altísimos, lamentables, de personas que pierden su vida por el tema de agua, higiene y saneamiento, o de la cantidad de hospitalizaciones. Bueno, ahora el tema de salud pública está muy en las noticias. Así que me logré recibir de médico después de más o menos 6, 7 años, y ahí se me dio para elegir de nuevo. Bueno, eso yo sabía que iba a pasar, ¿viste? El médico después elige como si fuese de nuevo. Una vez más, casi que tiene, si quiere, pudiera orientación vocacional otra vez, porque el camino es muy amplio. Y pensé que clínica médica era mi camino, para seguir construyendo, porque era muy amplia, porque después me permitía, bueno, me permitía un trato muy directo con los pacientes, que es algo que me gustaba mucho a mí. Pero después de un año de hacerlo, me cuestioné, digamos, si era el lugar donde yo quería estar, en el hospital, trabajando como clínico médico, atravesando todos los desafíos de estar dentro de la institución, tantas horas, y dije, acá no sé si estoy haciendo eso que realmente sueño, tal vez a lo largo del camino me lo fui olvidando, y fui persiguiendo metas, tal vez más de nicho, como ser el especialista de algo, y tal vez estaba tan cansado con las guardias y las residencias, que llegué a un pico de tres, que dije, a ver, pero ¿a qué estoy haciendo? Y encontré algo que me revolucionó, que en su momento fue tecnología, y bueno, claramente tiene que ver con ORT, eso era un dispositivo que permitía el filtrado del agua a nivel nanométrico, digamos, que los virus no pasen a través de agujeritos, o que bacterias no pasen, y podemos obtener agua sin microorganismos del otro lado, y se usaba con fuerza de gravedad en vez de con energía eléctrica, o cualquier otro tipo de energía, entonces no necesitaba como un bombeo, más allá de que el agua pese por sí misma y logra atravesar esos agujeritos, y que ha retenido todo lo que nos hacía mal. Eso se podía llevar a escala de escuelas, y yo sabía que había en Argentina un montón de escuelas, principalmente rurales, que no tenían acceso a agua, segura, y lo había visto con las consecuencias del médico en el hospital. Entonces vinculé un poquito esa tecnología con mi deseo de la medicina, y la asistencia, y el trabajo comunitario, y bueno, dejé la residencia, que eso generó un revuelo después de una carrera de altos promedios, y no sé qué, dejar un camino más tradicional, fue interesante ese baile, y empecé a visitar lugares más vulnerables trabajando con tecnología de filtrado de agua innovadora, digamos, y a partir de ahí me fui tratando de entender la crisis del agua, que es algo global, que afecta a billones de personas, y que puede ser prevenible, y que lo podemos abordar desde un lado muy humano, que así como lo aprendí en la carrera, y como también el colegio me fue enseñando, fui trabajando con comunidades tanto originarias, de pueblos originarios, como familias criollas, como desde pequeños productores rurales dispersos que juntaban agua de la lluvia con una chapa y consumían el agua turbia, o que caminaban cuatro kilómetros para alcanzar el recurso, y esto se ve en Argentina, incluso en el delta de Buenos Aires, cerca de las escuelas, o en Rosario, en las islas, es una realidad que se ve, es muy cercana para algunos, para los que, digamos, eligen verlo de alguna forma, y Agua Segura se fue profesionalizando como lo que se conoce hoy como una empresa social, que es como una figura de las nuevas economías, de las nuevas tendencias, de usar las fuerzas del negocio para generar un bien común de alguna forma, es decir, la cantidad de dinero que son, 12 millones, 12 trillones de dólares se mueven en el business to business, entre empresas, ¿no? Y al mismo tiempo estas interacciones tal vez no tienen en cuenta ni al medio ambiente ni a la sociedad a veces como foco, tienen tal vez más en cuenta las ganancias y otros indicadores. Y las nuevas economías vienen a decir, usemos esa energía, pero tengamos en cuenta la sociedad, el medio ambiente, y estos mismos líderes, ya sean los inversores, o los trabajadores, todos, las universidades, los colegios, las escuelas de negocios, incluso las ONG, todos alineémonos en una nueva economía. Y bueno, entonces la figura del emprendedor ahí es la del emprendedor social, la de las nuevas economías, economías circulares, hay todo tipo de nombres, y entonces Proyecto Voz Segura se monta sobre esa base, trata de innovar como empresa social, y entonces también ahora como el médico que dejó la residencia, que me encontré con todos unos líos, ahora es el emprendimiento social, que no es ni una empresa ni una ONG, y bueno, ahí, en ese camino, después me empecé a dedicar a la docencia hasta hace poco, y estoy enseñando en DITELA puntualmente negocios sociales, emprendimientos sociales, emprendimientos ambientales, que es, me apasiona lo que descubrí, y mi camino médico fue orientándose a lo que hace Proyecto Voz Segura, que es trabajar sobre el acceso a agua en las comunidades más vulnerables, y fuimos ya a trabajar, estamos trabajando en seis países más o menos, 150.000 personas con acceso a agua, son algunos de los números de dos mil y pico de escuelas, creo, o un número cercano a eso, a veces me corrigen, incluso cuando lo digo, mi equipo a veces escucha las charlas y me corrige los números, pero, así que, eso es más o menos lo que fue pasando, y ahora me defino como médico, sí, como emprendedor social, y trato de elevar la voz de las nuevas economías, y al mismo tiempo de seguir trabajando para lo que yo creo que es transformar lo que crea Agua Segura, en realidad, que es transformar el mercado de agua, que tanto las industrias como las personas, cada uno de los actores de este planeta, está obrando de una forma que está generando ciertas complicaciones a nivel del agua, ¿no? y cambio climático, por ejemplo, la elevación de la temperatura de la Tierra, una de las principales cosas de las que impacta es en el agua, en el ciclo del agua que antes era del mar, se evapora de las nubes, después los ríos y vuelve al mar, y de repente, se ve el ciclo por el aumento de la temperatura de la Tierra, la evaporación de los océanos es mucho mayor, se ven sequías, se ven inundaciones, entonces, claramente lo que estamos haciendo está afectando al agua, y al mismo tiempo, la filantropía misma, que serían como las ONGs que dicen, bueno, espera, vamos a ayudar con esto, no alcanza, no alcanza ni el presupuesto ni la cantidad de ONGs para solucionar este problema que día a día generamos, entonces, creo que estas nuevas formas de abordar el problema, ya sea desde las universidades o desde las empresas o desde los gobiernos o lo que sea, creo que puede traer algo muy positivo para la sociedad del medio ambiente, y bueno, entonces me planto ahí como emprendedor social y eso es un pequeño resumen de lo que me ha pasado. No, 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 es un resumen que la verdad es impresionante, no es pequeño, por ahí es pequeño, breve en tiempo, pero lo que nos contaste es un montón, y yo la verdad que hay, por supuesto, muchas puertas que se abren, vamos a tratar de ir ordenándolas, pero, digamos, una de las cosas que vos decís son esto, ¿no?, de tomar la decisión a nivel personal, que es algo con lo que todos nos encontramos, es algo que enseñamos en la escuela a tomar decisiones, que por ahí no son las decisiones tan obvias o no son las decisiones que esperan a nuestro alrededor y de pronto tenemos una convicción y decimos, no, no, vamos para este lado y, bueno, tener las herramientas y, por supuesto, ir hacia donde hay que ir, ¿no? y dijiste algo que me parece que es fundamental y que tiene que ver también un poco con el título de la charla que es el agua como fuente de vida y uno asocia el agua con la fuente de vida desde un punto de vista positivo porque todos sabemos que nuestro cuerpo está formado de agua, todos sabemos que necesitamos agua para vivir, que la vida de los ecosistemas necesitan agua, pero, digamos, lo que mencionas vos justamente ataca el otro lado, ¿no? Que el agua puede justamente privarte de la vida y un médico que le está quitando, o sea, haciendo prevención podés llegar a quitarle trabajo a los médicos, ¿no? Porque estás asegurando agua, como lo dice el nombre, para que la gente no se enferme. La verdad que es una cosa, digamos, interesantísima y la verdad que es para felicitarte. Con respecto a esto de generar conciencia, nosotros escuchamos y vemos, cada vez se intenta dar más, que la gente se concientice acerca del uso de los recursos y, por supuesto, además de brindar la posibilidad con la tecnología y con una empresa y con estos fines sociales que puede tener la tecnología, ¿cuál es el lugar que vos pensás que puede tener la empresa a lo largo del tiempo, ¿no? Para poder lograr esta concientización y si ves la posibilidad de que esto ocurra o te das cuenta que ya está ocurriendo, digamos, en diferentes sectores donde vos estás actuando. Te referís a Agua Segura, ¿verdad? A Agua Segura como empresa social. Exactamente. Yo creo que podemos llegar a ser un actor que eleve la voz para generar este cambio. No, nunca esperaría que una empresa como Proyecto Agua Segura llegue a brindar acceso a agua a toda una población, pero sí creo que podemos instalar un modelo, una forma de operar que genere un cambio de sistema, entonces se lo conoce como impacto indirecto, entonces, bueno, a ver, nosotros ya estamos haciendo algo raro, que es de frontera como dicen algunos académicos y ya estamos proponiendo hacer negocios para generar una problemática social y eso a veces que se solía abordar con filantropía, entonces decís esto ya es raro, si tiene buenos resultados y puede incluir actores que antes no se metían en el tema y puede abordar puede llegar con profesionalismo, con una medición de impacto mucho más eficiente, con una sostenibilidad a la hora de accionar cada uno de esos programas, lo que sea, desde cómo pensar un modelo de negocios creativo para que tal comunidad tenga acceso a agua y que les sirva a quienes gobiernan en ese lugar, a quienes invierten en ese lugar, a los habitantes de ese lugar y entonces pensamos cosas muy innovadoras para generar una solución, tengo ejemplos concretos, pero a veces me voy por las ramas no me quiero ir, pero en lo concreto creo que si este modelo de ser empresa social, ser emprendedor social, proponer hacer el bien y hacer negocios a la hora de solucionar las temáticas de agua, que por ejemplo las Naciones Unidas se alinean y dicen, todos los que trabajen por temáticas sociales, el tema 6, el objetivo número 6 es el agua, así que fíjense cuál es el problema, solucionémoslo todos juntos, si el modelo de ser empresa social y pensar en estas formas de abordar la problemática global aplica, me parece que podemos llegar a aportar a eso a generar un cambio, entonces creo que eso es una de las fuerzas al margen de que una comunidad, una familia hoy tenga acceso a agua y ayer no tenía gracias a una intervención que hizo Agua Segura, que eso es inmenso, creo que el cambio más grande es de mentalidad, es que por ejemplo una industria empiece a usar de manera más eficiente el agua, que tenga en cuenta su medio ambiente a la hora de hacer sus operaciones y a su comunidad cercana y su vínculo con el agua, que ya está pasando, ya las empresas lo están haciendo, ya me parece que podemos generar tendencia y un cambio en el sistema en la forma de pensar, porque la industria del agua hoy está generando lo mismo que nos trajo hasta acá, entonces eso creo que puede ser el impacto más grande que puede tener Agua Segura a largo plazo, como dice el proverbio, por ahí para una primera etapa proveer el pescado puede servir, pero lo importante es poder concientizarse y poder tener el conocimiento, así que la parte educativa y la parte de generar conciencia es fundamental. Bueno, agradecemos a las familias de Horto del Grano y Horta Almagro primaria, secundaria que están con nosotros, también a Horta Rosario que se suma a la transmisión, estamos hablando con Nicolás Huerteimer, ex alumno de Horto, médico fundador de Aguas Seguras. Así que quería continuar un poco la entrevista yendo para el lado del Estado, o sea, en todo esto que contás que tiene que ver con una pasión, con una idea, con llevar adelante, con un montón de acciones que uno se puede imaginar y probablemente se quede corto con lo que uno se imagina para poder llegar a este nivel de impacto. ¿Qué rol juega el Estado en un emprendimiento como este que describís? Ok, para empezar tengo muchos puntos de vista respecto a este tema y tuve la suerte de trabajar en varios países y tal vez continentes distintos y la visión fue otra. Yo creo, voy a decir lo que creo a nivel más optimista y desde el rol del emprendedor que entre las familias y alumnos me parece que estaría re bueno que nos vayamos ubicando por ahí si les interesa esto creo que le va a venir bien. Nosotros tenemos que encontrar nuestra propuesta de valor por fuera del sistema público de alguna forma. Nosotros tenemos que encontrar vi como por ejemplo cuando te dije lo de que la filantropía nunca va a lograr asistir a la temática de agua y solucionarla porque maneja el 4% del producto bruto global las ayudas gubernamentales tampoco de alguna forma son muy pocas en relación a lo que mueven los mercados al punto que los mercados mueven más que países en algunos casos tipo Amazon por ejemplo. Entonces siempre tiende para ahí y yo de repente como emprendedor incluso con algunos alumnos o colegas emprendedores armaban el modelo como para que el gobierno le compre y ellos lograr solucionar. Básicamente tal problemática. Entonces sí me parece que es un actor clave que le da sostenibilidad en el caso de que estén alineadas las generaciones de los gobernantes y los debemos para mí incluir y eso también está propuesto por las Naciones Unidas como es el último de los objetivos y se trabajemos todos juntos. Entonces cuando operé con Proyecto Agua Segura en cada uno de los proyectos cuando Proyecto Agua lo hace suma al gobierno local provincial y nacional y los alinea por más de que el capital haya sido del sector privado. Hay excepciones pero se trata de operar así para que haya o que estemos todos alineados entre quien regula quien genera ciertas inversiones y quien opera y la población local de más. Entonces creo que hay que incluirlos creo que como emprendedores tenemos que buscar el modelo por otro lado y que naturalmente se van a sumar para darle escala o para darle cierto orden regulatorio para colaborar y también creo desde una visión optimista que los gobiernos a nivel global de a poco están dándole valor al emprendimiento social al emprendedor social a las iniciativas de impacto de repente salen leyes para las nuevas estas empresas sociales raras que vienen a nacer entonces creo que va a tomar un montón de tiempo si nos va a ser difícil ese aspecto pero al mismo tiempo me parece que el esfuerzo tiene que estar en otro lado como emprendedores si claramente los trillones están en el B2B entre negocios me parece que podemos buscar la solución del agua ahí y después nos acoplamos a la regulación a digamos a a otro tipo de cosas pero entre emprendedores hablaría ese idioma para un poco por experiencia que no tengo tanta es verdad tendré 7 años haciendo esto pero pude aprender de otros líderes líderes economistas de agua a nivel global que se codean con premios Nobel y me dicen dos cosas me dijeron interesantes una en la que acabo de contar respecto al gobierno y la otra me dicen la tecnología ya existe entonces si vas a generar un cambio buscá generarlo a nivel del sistema buscá unir puntos nuevos buscá ser creativo a la hora de crear un cambio usar esa tecnología que existe más que buscar desarrollarla y eso para para mí que venía de Ord y puntualmente de TIC y donde teníamos que desarrollar nuestro producto este creo que una muy buena forma de innovar socialmente es cómo aplicar algo que ya existe y de manera innovadora esos aspectos me parece que terminan creando disrupciones y cambios de sistema que creo que es lo que necesitamos pero como que viene después lo del gobierno lo del sector público me parece esa es una visión muy personal sí tiene lógica por supuesto y bueno comparto y me parece que tiene lógica que así sea y siempre los cambios se dan y más lento de lo que se espera y a nivel de Estado siempre más lentos todavía así que tiene bastante lógica bueno recordamos esta grabación de la entrevista va a estar subida a las redes mañana y bueno mientras seguimos conversando con Nicolás vos también mencionaste algo en la primera pregunta que hablabas de acá del delta que hablabas de poblaciones de pueblos originarios acá en Argentina y cuando por ahí uno mucha gente escucha hablar de los problemas del agua por ahí incluso nosotros que estamos en el área metropolitana que tenemos el gran río de la plata el gran delta del Paraná a veces nos podemos llegar a equivocar y pensar que el agua es inagotable y bueno y nos pensamos que por ahí problemas son en otros países pero vos digamos describiste muy bien que estamos mucho más cerca de los problemas del agua de por ahí lo que pensamos de los que somos conscientes ¿cuál es el estado? si tuvieras vos que hablás que estuviste contando que estuviste en diferentes países ¿cómo está Argentina en relación a otros países respecto al agua y al agua potable o al agua de consumo? Es una es una re buena gracias por esa pregunta y me siento muy humilde y pequeño a la hora de responderla porque es tan tan gigante desde un lado ponerle muy social muy cultural respecto al agua somos uno de los países que más agua consume a nivel global este principalmente está también estudiado que la fuente de agua digamos que la fuente de más consumo de agua es agricultura y bueno un poco somos un país muy agricultor como el 80% del consumo después otras industrias se llaman los otros porcentajes y un porcentaje más menor es el consumo nuestro pero creo que también se ve en el argentino promedio que no hay una cultura tan familiar de cerrar la canilla ¿viste? de no consumamos tanta agua este entonces eso es lo que puedo decir a nivel social y creo que hay una conciencia muy fuerte para trabajar ahí que contrasta mucho con lo que se ve en otros países que sufren más el estrés hídrico pero ahí me doy autopié para hablar del estrés de la falta de agua que sufren varias ciudades de nuestro país donde como te comenté hay familias y esto generalmente es un tema muy de género donde generalmente caminan las mujeres y también niños y niñas para buscar el recurso eso se ve principalmente en el Gran Chaco que también tiene que ver con la historia de su agricultura o de cómo se ha desmontado gran parte de nuestro país y al desmontarlo colaboramos de manera negativa con el ciclo de agua y secamos grandes partes de nuestras tierras nuestros suelos nuestros ecosistemas y se ven grandes sequías al mismo tiempo esto que comentaba de cambio climático el aumento de las temperaturas hacen que se evaporen las aguas de los suelos entonces nos quedamos con menos agua y al mismo tiempo tenemos grandes inundaciones porque los suelos no son tan filtrantes y se nos inunda toda la pampa o grandes otros lugares y este para bueno para complementar tenemos somos parte del acuífero uno de los acuíferos más grandes del mundo que es el acuífero guaraní que está en el norte entonces lo que tengo para resumirte después de darme cuenta y tener que trabajar desde la escuelita de Rueda de la Antártida y la escuelita de Jujuy y ver los distintos climas es somos una somos un país que vive regiones climáticas muy diversas entonces tenemos desafíos del agua muy diversos acá se nos seca acá se nos inunda acá tenemos metales pesados acá tenemos contaminación microbiológica acá tenemos es muy diverso nuestro problema entonces mientras más más lo recorro y más voy aprendiendo el tema no podemos resumir esto y me parece muy interesante la temática de agua en nuestro país que generalmente viste estas charlas tienden más a lo social que el 17% de la población no tiene acceso a agua pero la mayor parte de su consumo también lo ves a nivel productivo y que tal vez si lo gestionáramos mejor tal vez podemos reorientarlo hacia un aspecto más social por eso pienso que hay que pensar de manera más integral pero creo que con esto te doy como un pantallazo porque hay que profundizar cada región tiene su dilema y es hermoso hablar de misiones y sus temas la Patagonia y otros bueno perdón me apasiono y no paro yo me imagino que por los comentarios que se ve de la gente digamos hay varios y yo me incluyo que seguiríamos hablando de estas cosas me parecen súper interesantes aparte que lo resumís muy bien o sea realmente tenemos un país que es excepcional y excepcionalmente grande y diverso así que muy bueno vos sabés que los que somos amantes de la ciencia los que nos gusta la ciencia y vivimos desde siempre ligados a alguna carrera científica estamos viendo con esta cuestión de la pandemia algo que es bastante novedoso como estamos viendo como se hace realidad la sociedad muy cerca de la ciencia hablando de temas científicos o sea antes por ahí lo que eran temas que uno escuchaba más en un ámbito académico están llegando a todas las casas que uno escucha términos y conceptos que son más manejados en la en la ciencia lo escucha en boca de la mayor parte de la población y de la sociedad vos notás que puede llegar a haber algo de esto también relacionado con la pandemia en cuanto al cambio o cómo se vincula la gente por estar en su casa o por estar aislada con el agua te parece o no sé si lo pensaste o te parece que puede haber algo de esto depende depende la comunidad ¿no? que eso era uno de mis grandes miedos que se terminó de alguna forma viendo a nivel de las comunidades más vulnerables respecto a la pandemia y a los hábitos de higiene este era ya veía venir digamos vamos a decirle a alguien que mantenga distanciamiento social y que se lave las manos y no tienen agua segura ¿no? y son poblaciones muy grandes este y se está viendo un poco su consecuencia cuando estás en el nivel urbano o periurbano en lugares más digamos qué sé yo desarrollados usaría esa palabra tal vez no sé estoy seguro que las empresas de filtros de agua habrán vendido un poquito más de filtros de agua para el lugar este y no sé si hubo una gran conciencia pero estoy hablando en el aire porque no tengo ningún estudio hecho sobre el consumo de agua post pandemia si te puedo decir el rol importante que tuvo la higiene y el acceso a agua que es clave para una fortaleza inmunológica de alguna forma en el contexto de una pandemia que te desafía por otros aspectos este es muy fuerte lo que se ve y te lo vinculo con algo que vas a decir que tiene que ver con el agua esto cuando vas a algún asentamiento informal por ejemplo y tenés un efluente digamos un fluido de descarga que no está controlado de alguna forma no va por acueductos ni por cañerías cosas que pueden pasar ¿no? que pasa muy frecuentemente y vos caminas por los pasillos o por las calles principales o las anexas y sentís el olor a esos gases que se liberan de los efluentes y eso colabora directamente con el estado inmunológico del sistema respiratorio entonces cuando estudias la mortalidad infantil en Latinoamérica en menores de 5 años la segunda causa es la diarrea y la primera causa es la respiratoria antes pre-COVID ¿no? o sea ahora deberíamos revisar los números pero el punto es que claramente se generan ecosistemas que no contribuyen a un estado digamos respiratorio y de salud entonces el agua es el 60% el 70% el 50% dependiendo la edad que tengamos y nuestros digamos si son masculinos o femeninos lo que sea si tenemos más o menos agua eso está estudiado como el agua corporal total es gran parte de nuestra naturaleza y claramente no sé cómo porque no lo he visto presentado en un paper respecto a cómo el agua influye en la pandemia más allá de estos hábitos de higiene que te menciono o por lo menos no lo leí pero es una relación directa y nuestros talleres desde Agua Segura tuvieron que migrar tuvieron que migrar un poco muy fuerte en higiene en técnicas en sistemas de helados de manos que fuimos instalando en algunos lugares en distintas prácticas de las cosas que me he enterado trabajando con los lugares más vulnerables que la verdad que es un desafío muy grande más en pandemia porque todo todo empeora de alguna forma ¿no? tanto en todos los de los aspectos sociales se ven más vulnerados los derechos nada bueno es difícil seguro mira te digo que hemos hemos zigzagueado por muchos temas temas muy interesantes para seguir profundizando y ahora las consecuencias están en la vista porque tenemos preguntas de la gente que nos está escuchando que también nos van a hacer especialmente a vos ir por otros lugares por ejemplo una pregunta se hace referencia a la industria textil si vos considerás que hace un no sé no me doy cuenta bien si es una pregunta o si es una afirmación pero que se hace un consumo desmedido del agua con la industria creo que lo creo que lo vi pasar conozco Cúbreme es otra empresa social les adivino mucho no llegué a verlo bien estamos todos tratando de generar un cambio en este ecosistema y sí totalmente me parece bien me parece que es más un fact es un dato y es una de las industrias que más consume agua también es uno de los pilares donde se puede trabajar mucho el uso eficiente del recurso hay distintos gráficos muy llamativos que no hay que hacer más que googlearlo y ponerle claro afirmación ahí dice no hay que hacer más que poner huella hídrica de textil huella hídrica de textil y ves el pantalón tuyo cuánto cuántos litros de agua claro cuántos litros de agua se requirieron para hacerlo y demás sí admiración a Cúbreme y también el trabajo que están realizando así que me voy qué bueno bueno otros comentarios es un tema apasionante y ustedes logran contagiar el interés por la temática hay otro relacionado con el espíritu este de emprender el proyecto de ser mejor que nosotros no que otros es algo que por ahí también para el que no es emprendedor por ahí no sé si pensabas vos al momento de meterte en esto si pensabas que te metías como en una especie de competencia despiadada y que tenías que mirar al costado a ver qué había y qué hacían otros o cómo lo encarabas yo no lo sentía sí es más hay una linda frase también de una de las comunidades fuertes de emprendimientos o empresas sociales que es Sistema B de Benefit Corporation en inglés acá en en Latinoamérica se agrupan dentro de Sistema B y una de las frases de este movimiento es no hay que ser la mejor empresa del mundo sino la mejor empresa para el mundo y también tiene que ver con lo que acabas de decir y me parece que es lo que estamos buscando dentro de los que se vuelven más científicos y exploran más dentro de lo que es el arte de la sostenibilidad ya no te hablan tanto de competencias y te hablan más de competencias de cómo colaborar colaborar cómo abordar juntos sí me parece que va va por ese lado es como una nueva filosofía que se va instalando a poco y y hacia la que tenemos que ir trabajando me parece para llegar hoy no tengo ni un quinto de la respuesta que me gustaría tener para poder seguir trabajando sobre esto bueno perfecto bueno y ya digamos un poco también fuiste contando cómo si bien nos dimos cuenta un poco en tu relato cómo fue creciendo cómo se fue dando cuáles fueron los pulsos o las cosas que te fueron marcando vamos creciendo agua segura crece ahora vamos por más vamos a una provincia más vamos a un país más cómo tuviste ese timing digamos mira estoy tratando de todavía encontrar la vuelta teórica digamos como académica de lo que llaman el scale up de cómo fuiste escalando y los indicadores que usaste qué sé yo de cuánta gente ahora sí tiene acceso a agua junto al trabajo de agua segura o cuántos países o cuántos facturaste o demás pero me parece que lo más importante para contar al margen de lo que podés encontrar en un libro de qué sé yo de negocios o de emprendimientos sociales de escala y de aumentar el impacto y demás es creo que está en la persona y en la cultura del equipo y en la misión y el propósito que tienen entonces agua segura se sube a querer transformar el mercado de agua el querer transformar la economía del agua entonces claramente nos quedamos recortos cuando dijimos bueno esta tecnología de agua funcionó y nos dimos cuenta que había que trabajar sobre la temática educativa y que era importante abordar el lavado de manos que era la mitad del problema estadísticamente hablando que te llevaba o sea había que lavarse las manos para no tener enfermedades relacionadas al agua así como había que consumir agua segura y hay otros desafíos que están alineados a estas cifras que nos ponen muy mal respecto a la problemática y la crisis entonces cuando te vas adentrando te das cuenta que de repente ya no es el vaso de agua nada más es la cuenca de agua y es el suelo y son los árboles que no están más en ese lugar y entonces no termina más y de repente es bueno ahora sí los que saben de negocio nos tienen que explicar hasta dónde hay que ser creativos y dónde basta porque si no claramente nos vamos a desorientar entonces siempre tuvimos ese espíritu buscador que se va inspirando mientras va dando pasos y va llega a una comunidad yo era antibiología molecular en la carrera de medicina y veía el microscopio bueno de ORT salí con muchas ganas de usar tecnología también y me senté enfrente del microscopio electrónico dice yo o del microscopio óptico y lo tenía en una escuelita rural porque el gobierno justo que vos lo nombrabas había repartido un montón de microscopios por las escuelas rurales los maestros no sabían usarlo y agarramos el esto no sé si te lo cuento pero agarramos el sobrenadante agarramos lo que habíamos filtrado lo pusimos en un portaobjetos en una escuelita rural y vimos los gusanitos del agua así en palabras criollas y las madres de esa comunidad nunca más usaron agua cruda para sus familias de alguna forma así que y eso empezó eso fortaleció los talleres educativos de Proyecto Agua Segura de alguna forma y la forma de abordarlo a nivel educacional nada me parece que solo son puntapiés de cosas que te hacen ir cada vez más allá y el mismo sistema cuando vos te acercás a qué sé yo la forma de trabajar para que te des una idea es fortalecer cadenas de valor entonces hay una empresa que trabaja con pequeños productores para que los ayuden en la recolección de algún fruto con el y nosotros decimos esos pequeños productores tienen acceso a agua porque incluso está estudiado a nivel económico que si esa comunidad tiene mejores condiciones o derechos como el acceso al agua somos satisfechos tienen mejor rentabilidad funcionan mejor esas empresas nadie tiene que ir al hospital ni los chicos pueden ir al colegio bueno un montón de cosas pueden trabajar todos mejor más sanos más fuertes resumen que nosotros le ofrecemos ese servicio a las grandes corporaciones para que tengan acceso a agua a sus pequeños productores y las mismas empresas cuando vieron nuestra forma de trabajar a nivel social empezaron a solicitar nuestros trabajos a nivel ambiental le damos mejora de cuencas devolución de litros al medio ambiente con técnicas también que son bastante innovadoras que se llaman técnicas volumétricas o se llaman replenishment rebastecimiento que es si yo uso tanta agua en el medio ambiente se la voy a devolver con árboles con técnicas de demás sostenibles respecto a la dinámica de agua es por ahí que fue pasando todo esto que te inspirás y que empiezas a hacer más cosas después hay que frenarte porque si no te viste hay que tener planes estratégicos también no podemos ser apasionados nada más me imagino me imagino lo que sí comparto con vos y también gracias a un proyecto solidario de ORT tuve la oportunidad de ir a una escuela con la gente de diseño y vivimos esta experiencia casi calcada de lo que vos contabas de poder mostrar una gota en un microscopio que no sabían usar y la verdad que es algo que para uno por ahí que está acostumbrado a los microscopios o a ver lo que hay o saber que existen por ahí no hace falta verlo porque ya uno lo vio es súper interesante bueno tenemos que ir cerrando y vamos a terminar por ahí con una pregunta que por ahí es más práctica pero por ahí viene bien como para cerrar nos preguntan si podés explicar cómo funciona la recolección y el filtrado y más o menos cuánto tiempo llevaría tener un litro de agua segura ok básicamente es una ciencia ya escrita estudiada por organismos bastante antiguos de nuestro país para hablar de nuestro país pero se hace en todo el mundo esto que voy a contar ahora recolectar agua de lluvia fue una de las mejores soluciones para acceso a agua en los lugares que están sufriendo el estrés hídrico o la escasez tanto para producción como para consumo de alguna forma la técnica es simplemente juntar una superficie de agua es hacer un techo que sea lo suficientemente grande como para captar una cantidad de agua dependiendo del régimen de lluvia de ese lugar hacerlo con cierta inclinación que pase por canaletas y que llegue a un lugar de almacenamiento donde vos lo podés bombear y consumir y antes de consumir lo podés hacer pasar por algún tipo de tratamiento para no consumirlo crudo entonces básicamente esa ciencia que parece súper primitiva es la solución de acceso a agua en el Gran Chaco pero cuánto tiempo tarda y va a depender de la lluvia de la época del año y demás y bueno las cisternas que también tienen que ver con los techos digamos su tamaño su volumen va a depender de cuánto llueva en ese lugar entonces ponele con tanques de mil litros y pico en misiones que hay muchas lluvias tal vez estás resuelto para todo el año de acceso a agua y en el Gran Chaco necesitas cisternas de 16 mil litros y techos de 30 y pico de metros o algo así así que depende de eso y después no sé si eso responde a la pregunta pero es muy técnica claro buenísimo buenísimo Nicolás la verdad interesantísimo da para seguir esto tiene un límite de tiempo agradecemos muchísimo a las familias de Org esto va a estar subido a las redes a partir de mañana un placer para mí realmente haber compartido este espacio con vos muchísimas gracias gracias por tu tiempo y bueno te deseo lo mejor y que todo siga como viene o aún mejor igualmente muchísimas gracias para mí feliz de volver a casa a Org y agradecido de todo lo que me dio y como me fortaleció y me abrió mundo y experiencias y de alguna forma como que me dejó ser quien yo quería ser y me fue dando herramientas para hacer eso que yo estaba buscando y bueno después siempre estuvo en contacto siempre me acompañó cual líder docente compañero estuvieron presentes desde que desde que crecí así que muchísimas gracias y bueno volver ahora más rico aún lo que necesiten muchas gracias bueno muchas gracias y de nuevo gracias a todas las familias que nos acompañaron hoy que tengan buena jornada